Dame, 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 dame Ven, dame la otra manilla, ven Traeme lo que estas allá atrás, vete Yo tengo mi cuarto, paga talla y nunca pongo pero Cuando salgo pa' la calle me vomitan los cajeros Mi cuarto, paga talla y nunca pongo pero Cuando salgo pa' la calle me vomitan los cajeros Mi cuarto, paga talla y nunca pongo pero Cuando salgo pa' la calle me vomitan los cajeros Cuando salgo pa' la calle me vomitan los cajeros Cuando salgo pa' la calle me vomitan los cajeros Somos millonarios, somos millonarios Somos millonarios, somos millonarios Si tú me escribes yo no te respondo, estoy en un avión De lo que en el culo tienen pila de silicón Conmigo no se frontea que te laqueo Yo cuento conmigo solo y tú con tu vaqueo La calle la derrito y traigo preso por delito La derecha pa' el machete y la izquierda con un palito Me busco a mi cuarto en la calle y nunca estoy quinto No te pases que tu paco del cocote te lo quito Ustedes se pegan, eso no tiene nada malo Estamos en el presente, eso fue en el verbo pasado La gente me jala y me dice tiene que bajarle Y yo le respondo como el chavo salivale Eso, 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 tenemos efectivo Estamos trabajando, no ponle bodo de activo Ando en el Lamborghini dando para haciendo cero Y los bolsillos de ustedes jugando cero mata cero Cambio de flow, yo soy el que más les meto El único que le faltó el respeto al respeto Tú no eres de nada, por eso yo te doy tu pela Tú tienes los granos en el culo como mi acepeda Tú me guay, 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 tú Tengo una finca de dinero, hago lo que quiera porque quiero. Tengo billetes por montones, puertos, porcentos y habitaciones. Déjame tranquilo que yo sé lo que hago, mato la liga porque no soy vago. Le hice un truco a la vida y no soy mago y al patio de mi casa le puse un lago. Perdón por mentir de mala mía, pero cuando me mudé ya lo tenía. Piscina y jacuzzi ya lo tenía, mármol en la cocina ya lo tenía. Porque yo sabe menor que en esta mierda yo te hago daño. Me manda a hacer un tole italiano pa' cuando yo cague en el baño. Respeta los rangos, esto es por niveles, ponte mentor si mi logro duele. Tú quieres pintar que tú corrias algo, pero yo soy el dueño de los pinceles. Soy buena y me busco mi cuarto, preñao los bolsillos, no me hables de parto. Te contas, yo nunca me jarto, si tú ves mi cuenta te vas de un infarto. Otro, yo ya me empila de lugares, me empila de lugares. Quitando más pa' ti que atracadores celulares, que atracadores celulares. A mí, a mí nadie me resuelve, te presto mi vida y no me la devuelve. Cállate tú no te buscas, no venga a hablar de moña en la fábrica de pelucas. No venga a hablar de moña en la fábrica de pelucas. No venga a hablar de moña en la fábrica de pelucas. Somos millonarios, somos millonarios, somos millonarios. Somos millonarios, somos millonarios, somos millonarios. Yo tengo mi cuarto, paga talla, yo nunca pongo perro. Cuando salgo pa' la calle me vomitan los cajeros. Mi cuarto, paga talla, yo nunca pongo perro. Cuando salgo pa' la calle me vomitan los cajeros. Somos millonarios, somos millonarios. Somos millonarios, somos millonarios ¿Cómo? Chael produciendo El 3P Volumen 1 El Jefe Records Austin baby Mark B Todo el mundo ha motineo, el corre, corre al mao No, si, por favor no No hay forma, el verdadero corre, corre Dije yo que el demo va a sonar Mundialmente No hay que hablar dos veces El 3P Volumen 1